Esto es una jornada que hemos denominado Semana del Comercio Exterior y del Turismo de Negocios. Es una primera experiencia que se basa en algunos trabajos previos que hemos hecho desde la agencia y que también han hecho desde la Cámara de Comercio Exterior y desde la provincia. Y se trata de poner en valor, si se quiere, toda la actividad exportadora de nuestra ciudad, para lo cual vamos a realizar una serie de paneles con agregados comerciales de distintos países del Mercosur, un encuentro empresarial donde las principales empresas exportadoras de la ciudad contarán sus impresiones y sus problemáticas en esta actividad. Y esto va complementado el día miércoles y jueves también con una ronda de negocios, una misión inversa, es decir, la venida a Santa Fe de distintos compradores internacionales de países también integrantes del Mercosur, para realizar encuentros y analizar posibilidades de exportación con empresas de la ciudad. Yendo a datos más concretos, ¿qué cantidad de empresas de la ciudad exportan sus productos y en qué rubros específicamente? Bueno, tenemos alrededor de unas 60 empresas que tienen actividades exportadoras, fundamentalmente basadas en los alimentos y las maquinarias relacionadas con la industria alimenticia, si bien también hay algunas actividades ligadas a la salud, a la biotecnología, fundamentalmente empresas radicadas en el Parque Tecnológico Litoral Centro. ¿Cuál es, Molina, la demanda por ahí que ustedes están viendo como gobierno que queda por cubrir en materia de negocios, de negocios hacia el exterior? Bueno, primero que en realidad estamos haciendo una experiencia en este tema. Piensen ustedes que recién el año pasado se conformó la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior dentro del ámbito local y es una de las pioneras dentro del país que un municipio tenga una agencia de estas características. Esta actividad que vamos a hacer durante esta semana, que va a ser de comercio exterior, es una de las demandas centrales porque muchas veces las empresas y sobre todo las pymes tienen, digamos, la estructura de producción y de comercialización, pero muchas veces les falta esa posibilidad de asociación con otras empresas y más aún la posibilidad de exportar. Esto que vamos a hacer además que también se engloba dentro de lo que es Mercosciudades, razón por la cual también hace de que las propias empresas de la ciudad conozcan y hagan alianzas con otras empresas de países como Brasil, como Paraguay, como Chile, como Perú, que integran Mercosciudades. Y también nos parece muy importante de que acá también estamos detectando qué es lo que se necesita. Gracias.